Como los hombres de este país mejorarán su situación, impulsarán su propio progreso y así lo hicieran con el destino de México, se buscó formar mujeres y hombres libres de condición y sobre todo ciudadanos autónomos de pensamiento. La Benemérite Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí fue la segunda escuela normalista del país en entrar en funciones, solo después de la de Zacatecas. No es raro distinguir entre sus egresados a personajes precursores de la revolución, a impulsores de causas sociales, a gobernadores, legisladores, etc. La carrera de maestra normalista, asimismo, dio la oportunidad a la mujer de integrarse a la vida laboral remunerada en México. Por ello, tampoco extraña tener en esta lista a mujeres escritoras, poetas e incluso contar con la primera alcaldesa de este país, Socorrito Blanc, quien fue egresada de la normal de San Luis Potosí. El Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí reconoce la labor que durante 161 años ha llevado a cabo esta institución en la formación de maestros íntegros y combativos. La Benemérite Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí une su nombre a la lista de potosinos liberales e ilustres que engalanan las paredes del Congreso, ya que entre todos forman parte de la grandeza de San Luis Potosí. Honor a quien honor merece. Hasta la próxima. La Benemérite Centenaria Escuela Manuala de San Luis Potosí. La flema correrá, donde tendrá muchas cosas queỏ una granja de Zthoní. La betadena치�만 de la�� de San Luis Potosí. La tunja a quien la nuvenias Cierl